Guatemala Guatemala mía tan primorosa, adorada tierra donde nací Hoy vengo a decirte en mi dulce canto que te llevo dentro del corazón Hoy vengo a decirte en mi dulce canto que te llevo dentro del corazón Paraíso eterno que Dios formara donde dio su vida de Cunumán Guatemala mía, amo a tu bandera, a la monja blanca y a tu quetzal Guatemala mía, amo a tu bandera, a la monja blanca y a tu quetzal Si el destino un día de ti me ausenta Yo oigo tu marimba y al noble tú A tus serranías tan primaverales Guatemala mía, quiero volver A tus serranías tan primaverales Guatemala mía, quiero volver Paraíso eterno que Dios formara Donde Dios que se abrió dentro del corazón Guatemala mía, amo a tu bandera A la monja blanca y a tu quetzal Guatemala mía, amo a tu bandera A la monja blanca y a tu quetzal Guatemala mía, amo a tu bandera A la monja blanca y a tu quetzal Guatemala mía, amo a tu bandera A la monja blanca y a tu quetzal Gracias por ver el video